Me dicen que soy pobre, que no tengo derecho a destruir tu vida y a pretender tu amor. Amar, que nada puedo darte, que yo no te merezco, que no debo llevarte a mi desolación. Amar, que nada puedo darte, que no debo llevarte a mi desolación. El sol de mis poemas, la luna de mi ensueño y todos los tesoros de un corazón febril. Para contar mis besos, te ofrezco las estrellas. Y para tus desmayos, crepúsculo de paz. Oh, honorarte mi sangre para encender tus venas. Me dicen que soy pobre, que no te debo amar. Música Abro las de mi sangre para encender tus venas. Me dicen que soy pobre, que no te debo amar. Música 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 Música